Formar una familia es el sueño de muchas personas y es una gran responsabilidad. La astrología sorprende al marcar que hay parejas que, según los signos del zodíaco, se convierten en los mejores padres del mundo cuando tienen hijos. Scorpio y Libra, los escorpianos son personas realmente fuertes pero muy sarcásticos, de opiniones muy contundentes y demasiado sinceras. Por ello, cuando tienen a un libriano como pareja, logran la estabilidad porque este último es un signo muy dador y ligero, se evita problemas y es muy amigable. Los hijos que nazcan producto de su amor serán personas de gran carácter y buen corazón. Pisces y Geminis, los piscianos son muy emocionales por ello tendrán un vínculo muy fuerte con sus hijos. Para poner equilibrio en la relación fraternal, los Geminianos serán quienes ponen límites y responsabilidades en el niño. Los hijos serán una persona justa y solidaria. Sagitario y Leo, Leo es un signo que se distingue por ser el líder en todos los grupos que conforma. En complemento, Sagitario sabe cómo prosperar de manera independiente. Cuando ambos son pareja y deciden tener una familia, sus hijos aprenden muy bien a tomar decisiones a futuro gracias a las fuertes personalidades de sus padres.